bueno bueno es lo que hay acá en Everett en Massachussett es donde yo resido pueden ver está caiendo nieve ha nevado todo el día no ha caído grandes acumulaciones pero sí ya como los poquitos pero no ha sido la gran cosa tal vez unas 4 o 5 pulgadas en esta área medio vivo tal vez más al norte más pero aquí sí solo ha sido poco la acumulación pueden ver a veces cae un poco a veces cae un poco más espesa la nieve y a veces es un poco liviana ahorita mismo está cayendo un poco espesa estamos en las 9.9 minutos el día viernes espesa y esta es la western school la calle se ve más limpia debido a que ya ya limpiaron y ya pusieron sal se ponen chispa los de acá se entiende el estado de texas debido a que ya no es un estado que neve mucho y no están muy preparados para este tipo de condición del clima entonces suele pasar esto que que ellos no hayan limpiado y han pasado muchos accidentes pueden ver el carrito de mi primo está cubierto de nieve y y y y y